Este módulo lo dedicaremos al operador suma y al operador producto y está estructurado en cinco lecciones. En la primera lección daremos la definición y propiedades del operador sumo. En la segunda lección veremos cómo se utiliza dicho operador. En la lección 3 la dedicaremos a dar la definición y propiedades del operador producto. En la lección 4 analizaremos cómo se utiliza dicho operador o operador producto y acabaremos el módulo con una lección 5 en donde haremos uso de ambos operadores.